¡Hola niños! Bienvenidos a Pandido. En esta ocasión les presentaremos este maravilloso juego de Playmobil. Una estación de ferrocarriles con trenes que se puede llevar a donde tú quieras. Así como una maletita. La podrás transportar con todo adentro. Es muy, muy bonita. Vamos a ver todo lo que trae. Ahí, como ves, está la línea ferroviaria. Los vagones del tren, la locomotora, los personajes que van a andar arriba del tren, por supuesto. El conductor del tren, de este ferrocarril, la banca. Aquí tenemos algunos servicios de la estación. La mamá, el hijo. Aquí está el conductor. Como te fijas bien, aquí está la locomotora, que es la que va por delante, y el carrito que se engancha atrás. Estas son las líneas del tren. Y aquí tenemos nuestra maletita que ¡guau! Se abre y mira cómo queda. Como una muy moderna, bonita, estación de trenes. La vamos a ir decorando aquí, en los lugares indicados. Esta es la señal que deja uno pasar al tren. Fijas que se sube y se baja. Y aquí vamos a ir armando la línea ferroviaria. La vas enganchando una a una hasta formar este circuito. ¿Ves? Bueno, aquí vamos a enganchar el carrito a la locomotora. Es muy simple. Esperas que haga clic y ya lo tienes. Estamos listos entonces. Pues bien, ¿qué pasa ahora? Juguemos un poco. Aquí está el pequeño. ¡Mami, mami, apúrate! Hijo, no vayas solo. Ya sabes que los trenes son muy peligrosos. Si te acercas a la línea del tren, puedes tener un accidente, por favor. Ven a sentarte. ¡Oh, mami, disculpa! Aquí me sentaré. Muy bien, hijo. Ahora yo voy a comprar los tiquetes. Ya tenemos los billetes y ahora vamos a esperar que venga el tren. Parece que viene medio tarde, como siempre. En el horario decía que iba a pasar a las dos en punto y ya son las dos con dos minutos. ¡Mami, mami! ¡Ahí viene! ¡Oh, qué bueno! ¡Eh, mami, mami, mami! ¡Yo me subo primero! Está bien, hijo, pero espera por mí. ¡Listo! Si quieres ver más entretenidos videos como estos, entonces no te lo pierdas. Solo debes hacer clic aquí. ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami!